Divina Pastora es una entidad aseguradora que está en todo el territorio español. Tenemos oficinas prácticamente en todas las provincias. Tenemos cerca de medio millón de asegurados y están trabajando del orden de 550 personas en la compañía, de las cuales más de la mitad trabajan en la calle dando servicio a los asegurados. Nosotros hemos mejorado muchísimo la comunicación con el cliente. La transformación digital ha sido el conectar la calle con los procesos que ya teníamos perfectamente desarrollados en la compañía. La eficiencia está en la movilidad. Hemos incorporado a nuestras tablets la firma biométrica, de forma que cualquier cliente puede firmar los documentos directamente en la tablet con el ahorro que esto supone y hemos pasado a tener unos procesos totalmente automatizados. Con la solución MDM de Vodafone podemos tener actualizados los casi mil dispositivos que tenemos distribuidos por toda España de forma centralizada a través de la nube y remota. La solución de cloud contacente de Vodafone ha sido una solución que nos ha proporcionado una mayor eficiencia en la atención al cliente. La mayor ventaja para nosotros es que podemos tener una escalabilidad mucho más sencilla. Hemos integrado Vodafone Wallet a través de la tecnología NFC que tienen las tarjetas SIM de Vodafone y a través de su propio dispositivo móvil nuestros empleados entran a las oficinas aunque el móvil esté apagado o no tenga cobertura. La transformación digital tanto a la empresa como a los empleados como a los clientes les ha supuesto un ahorro de tiempo, un ahorro de costes y una comodidad muy grande. Hay que seguir invirtiendo, la sociedad se está transformando. Los chavales de 15, 20 años ya no visitan las oficinas, lo hacen todo de otra manera, lo hacen con el móvil, con la tablet. El hecho de tener un socio tecnológico como Vodafone que sea capaz y darnos la solución y hacer que nosotros nos podamos dedicar a vender seguros y dar el servicio al asegurado, pues claro ha sido el paso definitivo.